Majin Buu, si quieres matarnos, hazlo. Pero no podrás salir nunca de esta dimensión. ¡Señor Piccolo! ¿Esto quiere decir que nosotros también ya no podremos salir? Sí, es una lástima. La entrada a este mundo fue destruida. Ninguno de nosotros podrá salir de este mundo porque es imposible. ¿Y mis dulces favoritos? Aquí no hay. No hay tiendas de abarrotes. ¡Ni galletas, ni helado, ni tampoco chocolate! Así es. No hay nada. ¿Qué fue ese estruendo tan espantoso? ¿Qué demonios habrá sucedido? ¡Oh, no! Esto es terrible. La huerta de la habitación del tiempo se ha sido destruida. Piccolo debió haberse precipitado y usó la única alternativa. ¿Le dijo qué alternativa usó para salvar al mundo? Sí. Todo indica que ni Trunks ni Goten fueron capaces de ganarle a Majin Buu con ayuda de la fusión. Fue por eso que Piccolo destruyó la entrada de la habitación del tiempo y se encerraron. ¡Ahora sí! Majin Buu quedó atrapado en esa dimensión y por nada del mundo volverá a salir. Maestro Roshi, ¿quiere decir que aún con la fusión Trunks y Goten fueron derrotados por ese monstruo tan poderoso? Sí. Es lo más probable. No, eso no es lógico. Por eso me opuse desde un principio. Espera, Bulma. Aún quedan las esferas del dragón y si ellos mueren, nosotros podremos revivirlos. Ese no es el problema. Todos son unos cobardes. Ya sé que son muy fuertes, pero ¿por qué dejan que un niño los elimine? ¿Por qué le encargan el destino de la tierra? Todos son unos cobardes. Todos mis dulces, todos mis dulces han desaparecido. ¿Por qué haces esas tonterías, Piccolo? Estábamos a punto de mostrarle a Majin Buu una super técnica para derrotarlo. ¿Pero qué estás diciendo si hace un momento dijiste que estábamos perdidos y Majin Buu era el que había ganado? ¡Eso fue una simple bromita, una inocente y blanca mentira! ¡Era obvio pensar que tendría otra técnica especial para derrotar a Majin Buu! ¡Tonto, tonto! ¡Tú eres el tonto! ¿Cómo puedes llamarle blanca mentira? ¡Esto es por tu culpa, tonto, 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 tonto! ¡No! ¡Usted es el culpable, tonto, tonto! ¡Quiero regresar a mi mundo de vuelta! ¡Regresa la normalidad, la entrada! ¡Ya no puedo regresarla! ¡La destruí por completo, tonto, 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 tonto! ¡Quiero comer dulces! ¡Quiero dulces! ¿Eh? ¡No! ¡No quedo mi pichito de atrás!